Llegó el momento, y diréis, ¿de qué? De ganar una vez más. ¡Eh tú! Mira cómo te adelanto. ¡Uy! Ah, vale. Digo, ya está. Nos han troleado, chavales. Pues nada, carrera de larga distancia con el Interceptor. Juraría que no hay ninguno modeado, pero... Tengo un tío que me está tocando las bolas al lado. ¡Aparta! Tengo que estar con el dedo en el R1 para dar un frenazo, ¿eh? ¡Hostias! ¡Respetando, respetando! ¡Grande! ¡Hala! Respetando, respetando. Llega uno y hace... ¡Bimba! Y dice, bueno, si no estabas... La próxima... Te lo vuelves a tunear, máquina. ¿Tanto coche para qué? Para nada. Menudo... Pringao. Con todo el respeto. ¡Eh! ¡O me da sirena! ¡Qué curva más... Perfecta, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Todo para que no le coja el... Lo siento. ¡Que el señor te acompañe! Ha sido sin querer. De verdad. Mira, se ha puesto hasta bien. Este no me va a adelantar, ¿eh? ¡Ay! Ya sé por qué... Ya sé por qué... Ya sé por qué no me va a adelantar. Una pinga. Una pinga. Bueno, por lo menos no vi último. Hay uno que va último. Pero yo creo que no ha empezado ni la carrera. Me acabo de comer un curasán de chocolate blanco. Y de verdad... Que tengo ganas de comerme el otro que tengo delante. Pero me estoy reservando en este vídeo. Hostia. Yo ya entraba con la forma de... La curva y todo. No me ha dado de milagro, ¿eh? Milagritos. Se va a llamar. Ese hombre. O esa mujer. ¿Quién es ese hombre? Que te quiere y te maquilla. ¡Dios! Épico, ¿no? Lo siguiente. Eh. La carrera está guapísima, ¿eh? Una de las mejores largas distancias que he jugado. Me he tenido que meter por aquí porque... Me veía en el juzgado. ¿Lo has pillado? Jugado, juzgado. No, si es que... No me he contratado para el club de la comedia porque ya habían tantos... Participantes que era imposible que entrara. ¿Vale? Ajá. A mí me gustaría ser policía. Y os explico por qué. Porque conduciría... De una manera... Que... Buah. Buah. No se me escapaba ningún delincuente. Me dice el jefe. ¿Que os ha ido para la derecha? Jefe. A menos de caso. ¿Que os ha ido para la izquierda? Buah. Y he dado por una rampa o por una rotonda o algo, ¿sabes? Sí, he visto mucho Fast and Furious. Y... Me pienso que es igual. Pero bueno. 6-9. Está a punto de llegar. Y 23 también. Así que prepárense. Que trae tortilla Frankfurt. Para todos. Esto pinta feo. Pero no pasa nada. Hacemos así. Ponemos la sirena. Y acudimos al... Nada. Mira, mira. Mira cómo entro. ¿Vale? Sí, sí. Mira cómo entro. Pero mira cómo se lo están pasando la gente también. Es que... Madre mía. Las maletas. He dejado... Las he dejado sobrevivir porque me han dado pena, ¿eh? Madre mía. Pon los pelos. Siempre en el medio, chavales. ¿Sabéis qué? Que voy primero. Ya no me sale. ¿Lo qué? Los cositas. Cosita linda. Tú estás divina. Tú estás divina. Con ese cuerpo. Tú te ves. Princesita. No es así la canción. Pero me importa. ¡Ay! Cuando yo la veo, la beso. Este no será el segundo, ¿no? Vale, no lo he hecho. Vale, es confirmado, ¿eh? Que policía, solo hay uno. Pedazo de retrasado. Que llevas la estabilizadora porque te pesa la cabeza. Y si no, se... No se habla. Se desestabiliza. De verdad, soy como los Power Rangers. ¡Hostia, que vienen! ¡Que vienen! ¿Cuál te pasa? Hostia, este va de incógnito, ¿eh? ¿Es un coche de policía? Cuidado. Este pertenece a la CIA o algo. Bueno, espérate. Me pongo dos ruedas. Y me da igual. Cuidado que va a venir este y se va a estampar contra la pared también. ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Qué locura! ¡Stop! ¡Me la pela! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Vale, 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 vale. Han perdido tiempo, ¿eh? Han perdido un poquito de tiempo con ese pequeño golpecito que les he dado. Es más, creo que me he puesto casi primero. Casi porque no voy primero. ¡Madre mía! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Máquina! ¿Qué te pasó? ¡Estás bien pelotudo! Ya decía yo, digo, qué giro más dramático, ¿no? Para dramático es mi victoria, gente. Mira cómo me escapo. ¿Por dónde es? Por aquí. ¡Uy! ¡Uy! ¡El bicho! Vale. ¡Va, veintisiete! ¡Madre mía! ¡Cómo derrapo, de verdad! Como lo haga todo igual. Increíble. ¿Entramos por aquí? ¡Madre mía! Gente, me voy a comer el curasar en cuanto os deis cuenta. En cuanto veáis que hay un minuto de silencio, no es porque haya fallecido nadie. Pero, he de reconocer que me estoy comiendo un pedazo de... Eh... De chocolete blanco por dentro, güey. ¡Y na na ni cosa! ¡Ole! ¿Cómo ha zonado la rama, eh? Y yo... ¡Tío, de verdad! ¿Puedo parar de decir... Es que no sé. Parezco idiota. ¿Sabéis quién es idiota? ¡Madre mía! Tendríais que haberme visto en cámara. He hecho un movimiento que... Vamos. Eso era para OnlyFans mínimo. He hecho un... Qué... Qué... Qué cabrón, ¿no? Me deja ahí el agujero. Para que me vaya por el precipicio. ¡Una pregunta, Wikus! ¿Qué te pasó? ¿Call? ¿Qué te pasó? ¿Rick? ¿Rick? ¿Es verdad, Rick? ¿Te habéis perdido? Sí, sí. Rick lo confirma. ¡Qué locura de carrera! A ver, me hubiera gustado más... ...jugarlo con 30 personas. Pero... ...he de deciros que... ...pa que se unieran... ...9 o 10 personas que éramos... ...que ahora somos 6... ...me ha costado... ...parte de mi... ...parte de mi salud. Para ti. No, pero me he mordido la lengua, ¿eh? Una vez me la mordí en grabando un vídeo. ¿Qué me hice? ¿Sangre? ¿Lo que escuchas, güey? Cosas... ¡Uuuh! ¡Mis, go! ¡I find the man's end! ¡We ain't gone! ¡You find the man's end! ¡We ain't gone! ¡Pam, pam, pam, pam! Esto está ganado, ¿eh? 63. ¡Mira, mira! ¡Madrid, mira! Le he quitado la pintura, ¿eh? Al cartel. A la pared. No os he dicho cartel, la verdad. Wikus... Cada vez lo veo más... Wikus, ¿eh? Lo veo más cerca. Tener en cuenta... ...que el alcanzar está potenciado. Lo que quiere decir... ...que dé igual la posición que vayas. Bueno, si vas primero seguramente no. Pero si vas de segundo... ...eh... ...a peor... ...el coche corre... ...está potenciado, ¿eh? Potencialmente sexy. Voy a subir primero. ¡Míralo, míralo! ¡Está ahí cerca! ¡Mira! Me saca... ...13, 523, ¿vale? A ver, el siguiente punto lo cogemos. ¡12! Empieza a bajar, ¿eh? También es verdad que justo aquí me he quedado un poco más pillado, pero... ¡11! ¡Nada, nada! Me pilla, ¿eh? ¡Ay! ¡Chupapi! Stop, me da igual. ¡11, 509! Nada, está girando gente por donde acabo de girar. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ahí está! Me quedan, madre mía, me quedan 26 puntos. Voy a perder. Lo siento. De verdad, no lo quería decirlo, pero... ...hay que ser realista en la vida. A mí me están vacilando. A mí me están vacilando, tío. ¡Los cojones! ¡Madre mía! ¡Oigus! ¡Oigus! Te quedan 25 puntos. Bueno, ahora 24, ¿vale? Que sepas que te voy a pillar. 6,960. Te imaginas que le pones 26. Me rayo. Vale, 6,960, gente. A mí me están grabando, ¿eh? Cada vez veo más. Él me restaba, pero yo le sumo. Yo no sé dónde voy, pero... Me gusta. Vale, 9,964. Vamos a coger un poco de puntos y ahora veremos. Vale, gente, me acaba de ganar. Es que soy muy malo, tío. Parece que me adelantan y activo un modo retrasado o algo. Joder, y encima es por aquí. Es que encima... No, 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 gente. El primero no soy tan vaga o nada, pues se me ofrece el mundo. ¡Para! Ha ganado, ¿eh? Eso por reírme. ¡Wikus! ¿Cómo vas? Vas segundo. Ahora voy primero. Cosín. Y con razón. Y con razón, hermano. Y con razón me va a ganar el pelo. Dios, pedazo de pestañas. No tiene la baby. 10, 20 segundos. ¿Qué? ¿Cómo? No. 19, 770. Vale. A ver ahora. Uy, la piedra esa. ¿La habéis visto? ¿La piedra filosofal? No, cada vez me saca más gente. Este tío lleva hacks, ¿eh? Este tío lleva hacks activados. Te tengo aquí, putito. ¡Ay, no corras de verdad, Wikus! ¡Te tengo que ganar! Joder, 9 puntos nada me he ganado, gente. No le pillo, no le pillo. Encima me meto por la tierra como si fuera yo un topo. Aún queda confiar en que se caiga. Mira, voy primero. Está sintiendo el terror ahora mismo. Es bueno, ¿eh? ¡Eres bueno, Wikus! ¡Wikus, Wikus, Wikus, Wikus! ¡Pero qué pasó, Wikus! ¡Oh, qué penita! Mira, 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 mira. ¿Le dejamos ganar, gente? Vale, iba a dejar ganar, pero... ¿Qué pasó, Wikus? Una pena, ¿eh? Una pena, la verdad. Bueno, Wikus, que te lo pasen bien, bro. ¿Vale?